Ok, esta es nuestra sesión número 4 de los sentidos del maridaje. El día de hoy vamos a ver la evolución histórica del análisis sensorial y vocabulario. De acuerdo, la clase pasada estuvimos realizando nuestro análisis sensorial de agua, de agua natural, ¿no? Que les recuerdo que tienen que llenar sus formatos, cada uno tiene que hacer un formato en general. Príquelo en primera, para que lo hicieran en primera mano, que sea un borrador, pero lo tienen que pasar al digital, ¿sale? Cuando se vaya a terminar el bimestre, les voy a crear la entregable donde me van a mandar 5, los primeros 5 análisis, ¿sale? Que va a contar el 10% de su calificación. Mucho detalle, pónganle mucha expresión, cuiden la ortografía, denle mucho formato ahí que se vea padre. ¿Y qué más? Ponerle esta imagen. Entonces, el día jueves estuvimos ahí experimentando un poco con nuestros sentidos en algo que es algo muy base, ¿no? Muy, muy... Un elemento que es muy importante en lo general, ¿no? Que está en nuestro entorno, pero que a veces no tenemos como en general la pauta para poder disfrutarlo, para poder apreciarlo y distinguir sus características en lo general, ¿no? Entonces, estuvimos ahí platicando ahí un poquito con algunos chicos que apoyaron ahí en el análisis. Tuvimos partes de la vista, del olfato y del gusto principalmente, ¿no? En combinación con el tacto, características esenciales que a veces no tenemos siempre en cuenta. Que a veces nada más consumimos ciertos productos y que no sabemos del todo por qué. Por qué nos llega a gustar, o si nos disgusta también, a la vez no sabemos el por qué nos disgusta, ¿no? Por ahí, este... Creo que alguien dijo, este... Es que sabe raro, ¿no? O es que este concepto de raro, pues es algo subjetivo. Es algo muy, muy grande. Es algo complejo. Pero que no es muy específico en lo general. Entonces, el estar utilizando sus sentidos para distinguir las características, les ayuda a ustedes a ser mucho más objetivos para estas expresiones, ¿no? Entonces, vamos a ver también el día de hoy un poquito de vocabulario para que vean cómo se desarrolla y algunos conceptos que va a ser importante que ustedes aprendan. Pero aparte de que viene en su examen, pues es este... son conceptos que les van a ayudar a definir ciertas características en una evaluación sensorial, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos viendo también la teoría, ¿no? Estábamos viendo qué es la evaluación sensorial. Vimos un video de cómo se desarrolla este procedimiento, con qué fin, ¿no? Donde están ahí en un laboratorio de análisis, nos llevan a cabo estos análisis de forma profesional, ¿no? Con distintos productos ahí entre los quesos, ¿no? Distintos tipos de alimentos, carnes, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final lo que se busca es distinguir la calidad y las características de cada producto. Y también vimos un video sobre la elaboración de la mejor hamburguesa del mundo, ¿no? Está padrísimo. Estuvimos babeando ahí del antojo. Y vamos a, el día de hoy, conocer un poquito de cómo se desarrolló la evolución de manera histórica con los antecedentes de la... Espérame, déjame hacer zoom. De la evaluación sensorial. Un segundito. ¿Sale? No sé, no sé si les quedaría por ahí algo de duda con respecto a los análisis, principalmente el del agua, ¿no? Si algún concepto no quedó muy claro. Todo, todo se desarrolló en orden. ¿Sí? ¿Están por acá, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí. De acuerdo. Todo estuvo muy claro. Se entendió la parte de la textura, se entendió los sabores. Eso va a ser importante, que distingan los sabores. Que distingan entre un sabor y una sensación. Poco a poco lo van a hacer un poquito más a profundidad, pero que ya vayan reconociendo cada una de las características que tienen en general los alimentos para que, para que ustedes al momento que ya estén cocinando, pues lo puedan llevar a cabo y desarrollar la identificación de estas características en todos los productos. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo se desarrolló este tema de la evolución de los análisis sensoriales, ¿no? En la antigüedad, algunos productos de ciertas regiones se conocían y apreciaban por sus características organolépticas. Recuerden ese término de organoléptico, todo lo que podemos apreciar con nuestros sentidos. Y había ciertos productos en la antigüedad que se distinguían por ser de máxima calidad y provenientes de ciertos lugares en particular. ¿Por qué? Porque tenían tal vez la climatología necesaria para la elaboración y que se diera a cabo la materia prima para su elaboración en lo general. Hubo distintas características en el entorno y la metodología para elaborarlos, lo que hacía que estos productos fueran muy buenos, ¿no? Acá, por ejemplo, les marca aceites y vinos de lesbos en Grecia, por ejemplo, ¿no? Otros de Tarento en Italia o los dátiles de Egipto que eran muy valorados y que, dada la comercialización, pues llegaron a varios puntos en general. Pues principalmente ahí en esta parte del Mediterráneo, ahí al sur de Europa, al norte de África, pues hubo mucho comercio que hizo que se identificaran, ¿no? Por ejemplo, esto me hace abrir un tema que es bastante extenso, pero que quiero que platiquemos un poquito. ¿Qué es un producto con denominación de origen? ¿Qué entienden por denominación de origen? ¿Podrían levantar su manita y decirme qué entienden por este concepto? ¿Qué entienden por denominación de origen? Por favor, Paul. Fue dicho en algún lugar específico, como... Como esta plática del whisky y el whisky, este... ¿Cómo se llama? El estadounidense... ¿Bourbon? Ajá, el bourbon. Ok, ok. Más o menos, más o menos, pero... En general, ¿qué entiendes por la palabra, por la frase denominación de origen? Si estás cerquita. Paul, vas bien, vas bien. ¿Qué quiere decir este término? Entonces, de una región específica para elaborar algo. Correcto, sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien, Paul. Muchas gracias. Es un producto que viene de una región específica. Alguien más levantó su mano, por favor. Fue un chico. ¿Quién fue? No alcanzé a ver su nombre. Alguien levantó su manita. Que iba a participar. A ver. Yo. ¿Quién eres, perdón? Ángel Arón. Arón, Arón, ¿qué tal? A ver, ¿tú qué entiendes por denominación de origen? Que sea de un animal que es específico de un solo lugar. Es específico de un solo lugar, ¿de acuerdo? Es un producto que proviene de un lugar específico. ¿De acuerdo? ¿Qué más características tendría un producto con denominación de origen? Aparte de venir de un lugar en específico, ¿correcto? Ángel Arón. Dice, Alexandra, ¿es el nombre de un lugar geográfico? Determina un lugar, este, delimitada de forma geográfica, ¿correcto? A ver una participación más, calidad, por supuesto. Un producto con denominación de origen, este, principalmente se distingue por su calidad. ¿Qué más, qué más? Por ahí hay algunos, algunos, este, puntitos que también se, se denotan al momento de reconocer un producto con denominación de origen. ¿Qué más, qué más se entienden por este término? ¿La forma en la que se puede crear? ¿Algo que no se puede crear? ¿O cómo, cómo fue? Perdón. La forma en la que lo crean, porque puede ser diferente en cómo lo hacen en un país que en otro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es diferente de cómo se crea en un país o en otro. Sí, sí, correcto. Es, es, este, es un término igual. ¿Parecido? A ver, ¿cómo fue? Sí. ¿Se puede decir que es un producto que solamente puede crecer en esta región? Exactamente. Es un producto que solamente se puede elaborar en una cierta región. Sí, sí, correcto. A ver, vamos a, vamos a, vamos a, este, aterrizar un poquito este concepto, porque va a ser bien importante que lo reconozcan. Dice Emanuel que puede ser de un país o región. Ok. Bruno, términos de sabor, por supuesto, dado el caso que el producto sea alimenticio. Emanuel dice, de un lugar geográfico. Sale. Les voy a explicar qué es una denominación de origen. Sus conceptos son allegados, pero hay productos que posan con esta distinción, ¿sale? Cuando un producto tiene denominación de origen, vayan anotando entre las características, nos referimos a un producto que no se puede repetir en ninguna otra parte del mundo más que el lugar de donde proviene. Eso es lo primero, ¿sale? Está delimitado por una región geográfica específica. Si no proviene de ahí, no puede recibir el nombre que le otorga la denominación de origen. ¿Sale? No le puedes llamar en, este, con el mismo nombre, este, si lo se elabora en otro lugar que no tenga esta denominación de origen. ¿Sale? Se requiere una materia prima en específica para su elaboración. Ixchel, por favor, Ixchel. Perdón, pensé que no me había visto. No, sí, claro que sí. Este, bueno, ahorita que estaba explicando, bueno, sobre eso, este, tengo entendido que un ejemplo sería, este, que ahora sí que no se le puede llamar tequila al tequila si no fue hecho en Jalisco. Correctísimo, Ixchel. Este, el tequila es un producto con denominación de origen. Este, ese es un claro ejemplo y ahorita lo vamos a aterrizar un poquito más del por qué, por qué tiene denominación de origen, pero sí, el tequila es un ejemplo de ello. ¿Alguien más había levantado su manita? Creo que fue Diego. Yo. Sí, sí, yo. ¿Qué pasó, Diego? Cuéntanos. Yo, si no, lo mismo con lo de, con lo del tequila de Jalisco, pero también podría ser, por ejemplo, con el vino tinto de Francia. Bueno, que es, es francés, que dicen que los, los mejores huertos para lo de la materia prima es en, en México, España, Italia y también Francia. Y pues los mejores vinos son los, los, los franceses. Correctísimo, Diego. ¿Cómo sabes estos datos? Llevé vini y ticultura en, en la prepa. De acuerdo, muy bien. Este, sí, varios de los, de los vinos franceses y en general, este, de, de Europa, muchos cuentan con denominación de origen. No me voy a meter mucho en ese tema, porque si nos topamos después ustedes y yo en viticultura y enología o en vinos del mundo, ahí es cuando vamos a ampliar este tema que es grandísimo, ¿no? Pero es correcto, Diego. También ciertos vinos cuentan con denominación de origen, ¿vale? Entonces, vamos a, primero, a delimitar sus características. Previene de una región específica y está delimitada esa región, ¿vale? Entonces, también necesitamos una materia prima en específico. Si no se ocupa esa materia prima, no se le puede llamar con el nombre que le otorga la denominación de origen. Y tercero, necesita forzosamente un procedimiento específico que viene marcado también en la denominación de origen. Y como nos lo cuenta Michelle y Diego, hay ciertos productos que cuentan con denominación de origen. ¿Algunos de ustedes, aparte del tequila, conocen denominaciones de origen mexicanas? ¿Podrían mencionarme algunas que conozcan, tal vez? ¿El mezcal, correcto? ¿El mezcal, qué más? Son como 18, más o menos. ¿Qué más? ¿Qué otros productos mexicanos tendrán denominación de origen, aparte del tequila? ¿La caña? ¿Cuál, perdón, Emanuel? ¿La caña, puede ser? La caña, la caña todavía no, la caña todavía no. Pero sin embargo, hay una bebida a base de caña que sí lo tiene, bebida alcohólica. A ver, el café de Chiapas, correcto, Itzel. El pulque, el pulque, lamentablemente todavía no, todavía no tiene denominación de origen el pulque. Que probablemente en algún momento lo consiga. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más creen que tengan? ¿Ángel, perdón? ¿En mi correo es el chilevanero? El licor de agave no tiene denominación de origen. Es un licor, el agavero es un licor de agave, este, sí, distintivo mexicano, pero no tiene denominación de origen tampoco. La vainilla de Papantla. La vainilla de Papantla, Juan, correcto. ¿Qué más? La cajeta de Guanajuato. La cajeta de Guanajuato, de Celaya. No, debería, ya el York en algún momento sí la va a tener, pero todavía no tiene denominación de origen. Pero se reconoce una cajeta de Celaya como de mucha calidad, ¿no? ¿Cómo, Juan, perdón? El arroz de Morelos. El arroz de Morelos, correcto. Dice por acá. El chile habanero de Yucatán. El chile habanero de Yucatán. Tal cual también nos lo dice Itzel. El tejate, el tejate todavía no, esta bebida que es súper fresca, todavía no, no cuenta con ese, con esta denominación de origen. Tampoco el rompope, ¿sale? Y. El ámbar. El café. El café. ¿Cuál café en específico? Aparte del de Chiapas. El de Chiapas. Pero, bueno, el de Veracruz podría ser. Sí, sí, correcto. El café de Chiapas y el café de Veracruz tienen denominación de origen. Y, ahora sí, muchas gracias, Ingrid. Juan, nos comentabas algo más. Juan de Dios. ¿El ámbar de Chiapas? El ámbar de Chiapas, esta artesanía a partir de ámbar de Chiapas también tiene denominación de origen. Dice, Martín, el bolillo, no, el bolillo todavía no tiene denominación de origen. Y creo que, dudo que tenga en general un origen 100% mexicano. Pero sí, no, no tiene. El mango atabulfo también. Sale. Vamos a hablar de estos. Las piezas trabajadas en madera, como las artesanías. Las piezas trabajadas en madera, sí, pero particularmente estas artesanías de olinalá. Esas tienen denominación de origen 100%. ¿Y la vacanora? La vacanora también. ¿Qué es la vacanora? ¿La conoces? No. No, es una bebida alcohólica. La vacanora es una bebida alcohólica a partir, es del agave también. Sí, tiene denominación de origen 100%. Por favor, así como va levantando su manita, la palabra. Primero, este, era Fernando. Ah, sí. Este, podrían ser, bueno, una duda. ¿Los tamales? Los tamales no, todavía no tienen denominación de origen los tamales, pero es un producto importante. También vamos a hablar de ciertos productos que se reconocen por su origen, pero los tamales todavía no. Ok. Ingrid, por favor. El arroz. ¿Cuál arroz? El de Chiapas. No, el de Chiapas no. El de Morelos tiene denominación de origen, ¿sale? El de Morelos es una denominación muy actual, esa del arroz de Morelos. Muchas gracias. Ingrid. Diego. La Talavera y... La Talavera y... La Talavera, ¿de dónde es? Ay, no recuerdo. De Puebla. Esta razonía, ¿no? También el mango, el mango ataulfo de Chiapas, ¿no? El mango ataulfo también tiene denominación de origen. Y, de acuerdo, muy bien. Y también levantó su mano. Muchas gracias, Diego. Levantó su mano. Noé, por favor, Noé. ¿Tú reconoces otro? La Charanda. La Charanda. ¿Sabes de dónde es? De Michoacán. Lo que estaba viendo. Porque los busqué. Es de Michoacán. Es de Michoacán. La Charanda de Michoacán. Muchas gracias. A ver, antes de que te vayas. Vamos a intentar no mezclar la comunicación para que nos entendamos. En que no hablemos varios al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Ahora sí, perdón. Tonatiuh. ¿Nos puedes decir qué es la Charanda? Es fermentado de caña de azúcar, ¿no? Es una bebida alcohólica a partir de la caña, pero es destilada. ¿Sale? Sí. Se produce también de la caña. Principalmente con la elaboración de piloncillo. Se realiza la Charanda. Y en Michoacán es donde tiene la denominación de origen. Muy bien. Muchas gracias, Noé. Y dice, por último. Por último, dice por acá. Dice, Alexander, no. Bruno, el arroz de Morelos, correcto. La cecina de Yecapixla no tiene denominación de origen, pero yo creo que en algún momento Justin la va a tener. El pan de las tortas ahogadas. Tampoco. Esa tampoco tiene denominación de origen. Dice, el vaso de curitos con sal, limón y salsa. No, tampoco tiene denominación de origen. Y Tsel dice, Chile. Yahuallica. Ese creo que no, ¿eh? No. Ese Chile creo que no. Que yo recuerde nada más el Chile. Habanero es el que tiene denominación de origen. El nopal no tiene tampoco. Y las tunas tampoco. Sale. Por último, Ingrid. También el cacao, ¿no? El cacao Grijalva. ¿De acuerdo? De Grijalva. Sí, sí, correcto. Muy bien. Hay varios productos con denominación de origen mexicana y otros productos en general de otros países. Parte de ellos son muy específicos, ¿no? Ya hablamos de los cafés, ¿no? El de Chepas, el de Veracruz, la vainilla de Papantla, el arroz de Morelos, el chile habanero de Yucatán, el mango ataulfo también de Yucatán, el olinalá de Chiapas, este, el ámbar de Chiapas. También hablamos del tequila, el mezcal, la bacanora, la charanda, falta por ahí el sotol. Bueno, son varias, ¿sale? Me voy a ligar nada más a uno en específico para que se entienda directamente esas características. El mole, no. No, tampoco tiene denominación de origen el mole. Y, este, vámonos con el tequila, ¿no? Y Shell nos estaba comentando hace un momentito un claro ejemplo de este tipo de productos con denominación de origen. Y el más claro de todos de ellos es el tequila, ¿no? Vámonos a referirnos a este directamente porque se conoce mucho. Es una bebida que es, este, directamente es representante para nosotros los mexicanos. Y que tiene mucho detrás de ello, ¿no? Entre historia, elaboración y como tal, como producto, pues se valora en todo el planeta en general. Pero, entonces, ¿por qué tiene denominación de origen? La denominación de origen lo llama tal cual a la bebida tequila, ¿sale? Y requiere de condiciones específicas para su elaboración. Entre ellos es la región donde se produce. Solamente hay cinco estados de la república que cuentan con municipios donde se goza de esta denominación de origen. Solamente en cinco estados de la república se pueden elaborar y en los municipios que lo dicta, ¿sale? No en todo, no todo el estado. Entre ellos está ahí, este, todo Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, este, Guanajuato, Tamaulipas. Me faltan dos. Son cinco, ¿vale? Se lo recuerdo más adelante. Que tienen las condiciones ideales para el crecimiento de la materia prima, ¿sí? Tienen el clima, tiene, este, en general la calidad de sol, la calidad de lluvia que necesita para el crecimiento, el terreno, etcétera, ¿sale? Entonces, solamente en ciertos lugares se puede elaborar tequila, ¿no? En cinco estados de la república. Bueno, ya se delimitó la región geográfica. Se requiere una materia prima en específico. ¿Saben qué agave se utiliza para elaboración del tequila? ¿Alguien lo conoce? Se utiliza uno muy particular. El agave azul. El agave azul tequilana Weber. Michoacán y Nayarit. Muchas gracias, Diego. Entre Michoacán, Nayarit, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato. Esos cinco. Te agradezco muchísimo. Este, tienen, tienen, este, la denominación de origen para elaboración del tequila. Y se requiere, materia prima en específico, el agave azul tequilana Weber. Si no se, si no se utiliza ese agave, no se puede llamar tequila, ¿sale? Y aparte, en su, en su elaboración, requiere de una metodología específica, ¿sale? Como que, pues, que el agave debe de tener tantos años de maduración, mínimo son siete. Si no, no se puede cortar para su elaboración. No tiene la madurez necesaria. Se debe, se debe destilar, es por lo menos dos veces, mínimo dos veces, máximo tres. Y ya dependiendo del, del periodo que pase una barrica, también ya va a venir una clasificación, ¿no? Ya se queda, sea reposado, añejo, extrañejo, blanco o etcétera, ¿sale? Entonces, si no se sigue esa metodología, el producto, tal cual, no se puede llamar tequila, ¿sale? Solamente se puede elaborar en esa región, con esa materia prima y con ese procedimiento en específico. A eso se refiere esta, este término de denominación de origen. Y hay otros más en, en el mundo. Por ejemplo, está el, el, el queso manchego. El queso manchego tiene denominación de origen. Ahí para que al momento que ustedes están revisando en la etiqueta de un producto, vean si es manchego tal cual o tipo manchego, ¿sale? Son productos muy distintos. El manchego proviene de la mancha en España, por ejemplo. O el queso roquefort proviene de Francia, ¿sale? Si no proviene de Francia, se llama queso azul. Sí, entonces al momento que ustedes están revisando las características de un producto, por eso al momento que estamos haciendo los análisis, estamos leyendo las etiquetas, ¿no? Estamos viendo qué nos dice para interpretarlo directamente. En la, en la clase pasada estuvimos viendo, por ejemplo, de la Bonafont, ¿no? Que te dice que es agua, agua natural, agua ligera. Y no te dice nada más, eso es lo que vas a esperar del producto. Pero, por ejemplo, si ya tú, en el caso que tuvieras un agua gourmet, ¿no? Que viene tal vez de un manantía en específico o del hielo de las montañas o que se obtiene de forma subterránea. X, Y, Y, Z de características te van a delimitar lo que tú esperas del producto. Entonces, si tú piensas en tequila, piensas en una bebida alcohólica, ¿sí? Elaborada aquí en México, en cierta región del país, en específico, con una materia prima, con un procedimiento particular. En ninguna otra parte del mundo pueden elaborar tequila. Nada más aquí. ¿Por qué? Porque tiene denominación de origen. Y eso es bien importante al momento que ustedes están, este, distinguiendo un producto de otro, ¿no? Porque si estás notando que te venden, por ejemplo, un destilado, ¿sale? A base de agave, pues es de menor calidad a un tequila, por ejemplo. Y eso va a ser importantísimo al momento que ustedes están elaborando, este, cualquier platillo y que estén escogiendo cualquier, en general, materia prima para la elaboración de los alimentos, ¿no? Que distingan, en general, la calidad que está detrás de los productos que están comprando. Muy bien. Vamos a continuar un poquito más. Les agradezco mucho las participaciones. Y por ahí, este, para clases posteriores que vayan, este, investigando algunos de los, de los productos que tienen denominación de origen en otras partes del mundo, ¿no? Ya hablamos de ahorita de las de México. Y pueden que identifiquen otras de, de otras partes, ¿no? Hay muchos vinos, hay muchas bebidas y muchos productos en lo general. Hay que identifiquen de los más importantes. Muy bien. Dice, en la Edad Moderna, Alexandre Baltasar Grimaud de la Riner, que fue considerado el primer crítico gastronómico, él creó los jurados gastronómicos integrados por solemnes gastrónomos que se reunían semanalmente para degustar y de exterminar los platos que se les presentaban. Si el veredicto del producto era favorable, se le entregaba un certificado de autenticidad o sello de calidad. Lo que hacían era probar los alimentos y si ellos consideraban de forma organoléptica, con un análisis sensorial, que el producto era de buena calidad, por lo tanto, les entregaban un certificado de autenticidad, ¿no? Se creó un grupo, en general, a base de este personaje, considerado el primer crítico gastronómico, en el cual, pues, estaban probando los alimentos, ¿no? Qué trabajo tan difícil. Pero, este, dictaminaban ellos, en general, si gozaban con la calidad necesaria para gozar de este sello de autenticidad, ¿no? Que se les otorgaban en la Edad Moderna en Francia. Dice Manuel, no me agarré muy bien mi internet, si es necesario que veas la grabación, este, la ves al ratito, si las he estado poniendo ahí en Blackboard, ¿no? En una carpeta que dice sesiones grabadas, o sesiones en vivo. Por favor, Emanuel, se me quedó congelada mi pantalla, no lo escucho nada. Si quieres salir de la, de la, este, de la sesión y volver a entrar, reiniciar la aplicación, eso ayuda mucho a veces. Se me ha congelado mi pantalla y no escucho nada. Si le pueden, por favor, mandar por texto a algunos de ustedes, chicos, a Emanuel, por si no me escucha, que, este, salga y vuelva a entrar, ¿no?, de la sesión y que reinicie la, la, dado caso, su, su equipo, ¿no? Para continuar. Por favor, se los voy a agradecer muchísimo. Muy bien. Por ahí vamos a continuar un poquito. En Francia, en el año 1312, ya se tenía la certeza de la existencia de la Asociación de Gourmet, catador de vinos. Parte de, de esta, de esta apreciación organoléptica, nació en productos en particular. Entre ellos se encuentra el vino. El vino es, es una, es un producto que tiene así una gama bien extensa de sensaciones. Es por eso que muchas personas, incluyéndome, se dedican directamente a la cata de los vinos. ¿Por qué? Porque ofrece muchas cosas en un solo producto, muchas experiencias en una sola, en una sola bebida. ¿Qué pasa con el vino? El vino tiende a ser una, eh, un producto que te habla de distintas formas, ¿no? Te habla con sus colores, te habla con, con sus características de forma visual, te habla con sus aromas, de cómo se ha desarrollado la evolución del vino. Se va expresando de distintas formas el, el vino, cuando tú lo tienes en una copa y lo vas oxigenando, cada vez va cambiando sus características y este, y en general no es un vino que es que, que se quede con una experiencia nada más, sino que te va aportando y va cambiando, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Se dice que los mejores vinos, este, mejoran con el tiempo, ¿no? Y es algo muy cierto, pero no todos tienen la oportunidad de vivir mucho tiempo. Ya lo, ya lo aprenderán más cuando tengan este, viticultura y tecnología para la identificación de estos vinos, pero en general este producto tiene muchas experiencias en una sola, sí, o sea que está, este, inmerso en un solo producto en lo general, ¿no? Es por eso que dentro de los productos que más se han apreciado en la historia ha sido el vino hasta nuestras fechas, ¿no? Ya en Francia en 1793 documentos franceses que hablan del degustador como aquella persona dedicada a catar vino para definir su calidad y por lo consiguiente fijar su precio justo. El vino, por ejemplo, al momento que se elabora denota muchas características principalmente de calidad y viene detrás de ello una gran serie de pasos de entrelaboración y cuidado y trabajo directamente entre el campo y elaboración del producto. Entonces, en general, la elaboración de un vino de calidad requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo, mucha inversión, mucho trabajo hombre, mucha inversión de lana también entre equipo, trabajo en el campo, todo lo que se necesita y eso va elevando su costo, ¿no? Pero también va elevando su calidad en lo general. Entonces, pues Francia que es la cuna en general de la vitivinicultura en toda Europa, pero es que los franceses se dedicaron muchísimo a elaboración de vinos de muy buena calidad. Es por eso que ellos mismos pues como les delimitaron a los degustadores para que definieran la calidad y con ello también fijar un precio por el cual pagaran, ¿no? Porque si se estaban esforzando mucho al hacer vino bueno, pues también tenían que cobrarlos, ¿no? De forma justa. Ya viene siendo desde el siglo pasado en 1940 que empieza la tecnificación de la producción de alimentos y con ella el intento de controlar los procesos desde un punto de vista puramente químico o microbiológico debido a la crisis. Con ello se desplaza al análisis sensorial en segundo plano. En esta década ¿qué pasa, no? Pues se lleva a cabo pues este suceso importante histórico que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el término de los productos en general de calidad estaba más marcado nada más a que no te hiciera daño y que te alimentara, ¿no? No tanto que fuera una experiencia súper grata y que te diera en general pues muchísimo placer en distintos aspectos, ¿no? Se limitaba nada más a que no te hiciera daño y que te alimentara, ¿no? Entonces, se desplaza este término de sensaciones y de evaluación sensorial hacia un lado. Posteriormente, pues había crisis, ¿no? Había crisis económica, había mucha gente que estaba este con hambre y era más importante en general alimentarse que en general la experiencia sensitiva que te pudiera otorgar el alimento, ¿no? Ya posteriormente entre las décadas de 1950 a los 70 se manifiesta la necesidad de un conocimiento básico en el proceso por el cual se realiza la evolución de los alimentos que debe incluir la percepción del estímulo tanto en el aspecto fisiológico como en el psicológico y la comunicación verbal de las sensaciones. Se empieza a dar una expresión mucho más profunda en general de los productos, se valora, se les pone nombre y apellido y con ello también el distinguirlos, por eso también estábamos hablando de la denominación de origen, distinguirlos con ciertas características que defina directamente su calidad, ¿no? Entonces entre ello pues esta comunicación verbal de qué te ofrece un producto que tiene la calidad necesaria y un aspecto en el estímulo fisiológico como en el psicológico. Por ejemplo, si ustedes van al mercado, ¿no? o al supermercado o a donde compran los alimentos, en lo general ustedes van y buscan que los productos pues que se encuentren bonitos, que tengan el color color que ustedes desean, ¿no? Que no se encuentren maltratados, que no tengan signos así como que se va a echar a perder, ¿no? Si compran una manzana que esté así coloradita, sea del color que sea, que tenga color bonito, que la textura que se denote que se encuentra jugosa, que no se encuentra así toda seca, que ya esté vieja la manzana. Ustedes quieren un producto de calidad, ¿por qué? Porque al momento que ustedes están teniendo la percepción visual tal cual de un producto, pues delimitan, ¿no? Su calidad. Si la ves toda, esta manzana toda golpeada, ¿no? Que tiene así como, este, se le forman como lunares negritos o que tiene por ahí este, un hoyito de que se le metió un gusano, en general eso va a afectar directamente a la apreciación psicológica que tienes, ¿no? Porque es algo, es algo natural, es algo que tenemos los seres vivos por supervivencia. Ok, si está en mal estado la manzana, me puedo enfermar, ¿no? Porque, porque tiene microorganismos y en lo general me puede dar una infección en el estómago y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de forma casi inmediata, de forma psicológica, nosotros lo interpretamos como algo que no debemos de consumir, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo les pregunto, si ustedes están en un restaurante y tienen en la cámara de refrigeración un saco, ¿no? Un costal de manzanas amarillas, si quieren, golden, y ya ustedes están dando cuenta que ya no se encuentran en buen estado, que ya no están tan buenas, que ya están empezando a echar a perder, las tirarían, ¿qué harían en ese caso? Entonces, los pueden poner directamente en la escena. Se encuentran en la cama, ven el costal de manzanas y dicen, ay, ya estas manzanas como que ya no tienen ganas de estar buenas, ¿no? Ya están evolucionando, ya están echándose a perder. ¿Qué harían en ese caso ustedes como profesionistas gastrónomos? Las tiran, las utilizan, ¿qué se les ocurre? Yo creo que sacaría, lo puse, lo iba a poner en una canasta y los iría viendo, a ver, eso está bien y eso está mal y sacar los que están más podridos o los que están más feos y quedarme con los que están un poquito en mejor estado. Eso es lo que yo haría. De acuerdo, de acuerdo. Primero la escoges, ¿no? ¿Ves cuál sí te serviría, las que estén ya en mal estado, las desecharía Cintia, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú qué elaborarías con las que crees que te servirían? Porque las tienes que sacar rápido, ¿no? O sea, esto es algo que ya no debe esperar mucho. ¿Qué sería? ¿Qué haría? ¿Cuál es manzana? Un pie de manzana. De acuerdo, excelente opción, ¿no? Haces pie de manzana, va a ser el postre del día, tal vez, ¿no? En donde estés. Lo vas a dar a un precio barato para que, para que no tengan mucho tiempo de, de, de rotación y este, pues que salga en general el producto. No lo tirarías todo, sino buscarías ahí, ah, pues esta nada más tiene a lo mejor un pedacito, le cortas esa parte y sale, se va al pie, ¿no? ¿Qué más elaborarían con estas manzanas? Una mermelada de manzana con canela. Correcto, una mermelada, de acuerdo, y para qué la ofrecerías, qué harías con, no sé, qué te saldrían, 10 litros de, de mermelada. Pues, se puede vender, ya sea en, pues en su jarroncita acá, bien bonito, ¿no? o, embarrarlo con pan o algo así. Ok, de acuerdo, lo integras directamente al menú, ¿no? Tal vez ahí en los desayunos, este, hot cakes con mermelada de manzana y canela. De acuerdo, muchas gracias. Ingrid. Podría ser este, manzanas con crema. Manzanas con crema, ¿por qué no? ¿No? Las picas, les pones este crema, les pones lechera, este, tal vez haya algo que le dé un poquito, un poquito de sabor, no sé, canela, nuez moscada, sí, para darle ahí un poco de sazón y que se vaya directamente esa manzana, no la queremos, la queremos en general desplazar rápido. Emanuel, por favor, muchas gracias, Ingrid. Por ejemplo, si sería una frutería, al darlas, bueno, revisar obviamente las manzanas que estén buenas y a darle al 3x1 o al 2x1. ¿Tal cual como manzana? Ajá, sí, una, pues, venderla como fruta, ¿no? Si es una frutería, pues, pero si ya no están en perfecto estado que así que digas, híjole, ¿cómo la voy a ofrecer al mercado, no? Si ya no están tan buenas, tendrías que transformarlas, ¿no? Si tuvieran todas buenas, pues dices, va, sale, ¿no? En este caso estamos en un restaurante y un cóctel de frutas, un cóctel de frutas. Bueno, también, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Sí, sí, correcto. Muy bien, muchas gracias, Emanuel, y se encuentra también, nos dijo, al suzumanita, ¿alguien más había al suzumanita? Me perdí de alguien. Alexander dice, ensalada de manzana con nuez y pasas, clásica, ¿no? Como de Navidad, y pues, ¿por qué tenemos que delimitarla directamente a Navidad? Correcto, jóvenes, ¿por qué haríamos esto? Porque en general, directamente pegaría los costos, ¿no? Esas manzanas las pagaron, y lo que buscan, en general, es tener una remuneración económica de ello. Ya sé que a lo mejor puede directamente tener, este, algunos golpecitos, no quiere decir que toda la manzana esté mal, ¿sale? Como dice Cintia, las cogemos, ¿no? Si ya están muy golpeadas de plano, o que ya de plano no sirven, las desechamos, ¿no? Tampoco vamos a arriesgarnos a enfermar a nuestra clientela, porque también eso afectaría directamente, este, la percepción de nuestro consumidor de que, no, ahí, cuando comes ahí, te enfermas, ¿no? Entonces la transformas, haces pie, haces jugo, haces mermelada, ¿no? Este, lo, lo, si, este, lo, lo incluyes directamente en el menú, le das un precio bajo en general, ¿no? Para que tenga una rotación rápida, y que te deshagas inmediatamente de esas manzanas. Y dice Bruno, ¿manzanas con chamoy? ¿Por qué no? ¿No? Picadita tal vez, o, este, porque entera, a lo mejor no todas se prestarían, ¿no? Tendrías que darle ahí, directamente una transformación. Ingrid, por favor. También podría ser las, estas manzanas que, que son como paletas que les ponen como tamarindo y miguelito y así, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Tal vez las más bonitas se presten para ello. Las que no, las que le tengas que quitar un pedacito, se van al jugo, se van al pie, ¿no? Se van a la mermelada, y la transformas directamente para que se pueda vender. Galletas de manzana con avena, qué delicia. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Imaginen, tienen ahí en el establecimiento, el aroma de las, de las galletas horneándose, trae a toda la gente directamente a su establecimiento. Correcto. Muchas gracias, Itzel. Itzel dice, dárselo a un perico pajarito, lo demás no puede hacer jugo. Ok, ¿no? Le estás dando completamente, este, la utilización a, a este producto. ¿Por qué? Porque lo compraste, te costó, ¿sale? Entonces, tienes que sacar el mayor provecho posible. Y en esta parte del aspecto fisiológico, pues, para muchas personas, en algún momento, tal vez, desecharían, ¿no? Tal vez, híjole, no, no, de pronto no me voy a arriesgar, no quiero esas manzanas, ¿sí? Pero ustedes, que, que se dedican directamente al ramo, pues, tampoco pueden perder, ¿no? Tienen que sacarle el mayor provecho, así sea que se merme una parte, que ya de plano no la puedan rescatar, y otra, darle un aprovechamiento justo, y sacarle provecho también. Muy bien, muchas gracias por sus participaciones, y vamos a continuar hablando un poquito de esta evolución histórica. En 1961, 71, perdón, Bond, este, Saido, plantea el problema de si el sabor es una característica, química del alimento, o más bien tiene un carácter psicofísico, precisamente de lo que estamos hablando en este, en este mismo momento, ¿no? De cómo afecta directamente de forma visual, la percepción que tenemos de los alimentos. En 1977, Bond, junto con Ackeson, establecen la distinción entre el aspecto físico, psicológico, y físico, óptico del color de los alimentos. El ser humano, de forma natural, tiene esta habilidad, ¿no? De poder reconocer. ¿Por qué? Porque detrás de este reconocimiento, viene, pues, toda la historia, ¿no? De recuerdos que llegamos a tener en las experiencias, y algo que se queda muy marcado en el subconsciente del ser humano, pues, son las malas experiencias, ¿no? Casi siempre te recuerdas más las malas experiencias que las buenas. ¿Por qué? Porque estuviste, tuviste malas sensaciones, este, te sentiste mal, ¿no? Tal vez, híjole, ¿qué puede ser el ejemplo? Fui a comer a los tacos de Doña Pelos, y me enfermé, ¿no? Entonces, aunque tengas hambre, ¿sí? No te vas a volver a acercar, porque te hacen daño, ¿no? Tal vez la señora no se lava las manos, agarra el dinero, y también agarra los alimentos, y eso te hizo que te, que, no sé, una infección de amibas en el estómago, ¿no? O no lava la, este, los productos, no desinfecta, el cilantro, X o Y y Z. Tú sabes que te hace daño, y prefieres no consumirlo, aunque tengas bastante hambre, por este aspecto de, de, de la, de la psicología, ¿no? Ya lo conoces, ya lo conoces, ya sabe, ya tuviste la experiencia, no lo quieres volver a experimentar, a diferencia de cuando tienes buenas percepciones, eh, se recuerdan más las malas, las malas ocasiones que las buenas, ¿no? Se queda directamente, porque no lo quieres volver a experimentar, entonces, en este, en este tema tiene directamente, la base, entonces, ¿qué uso tiene directamente el análisis sensorial? Es la base, eh, que se puede dividir en dos partes, ¿vale? El de la calidad, en la cual se examina el producto, y se clasifican las propiedades organolépticas, del producto evaluado, ¿qué te va a ofrecer, ¿no? Está bien bonito el color, pasa mucho, por ejemplo, en varios productos, que a veces, se ven preciosísimos, y ya cuando los pegas, te quedas así como de, ah, chale, ¿no? O sea, de plano no me gustó, se veía tan bonito y tan antojable, y el sabor está fatal, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, eh, no sé si les ha pasado, estoy seguro que sí, por ejemplo, con la flor de Jamaica, ¿no? La flor de Jamaica a veces, da un color en el agua, rojísimo, ¿no? Así bien padre, está bien intenso el color, y cuando la prueba no sabe a nada, ¿no? Pasa mucho con, con flores de Jamaica, este, de origen extranjero, porque la mexicana, les debo, les debo, debo admitir lo que es de muy buena calidad, aunque sea más costosa, de la cual es a veces no pinta tanto, pero tiene un sabor muy rico, ¿no? A veces se, se ve así el color rojito, así como, no muy intenso, y hasta te quedas así como de, híjole, le pondré más, será necesario, y no lo necesitan, porque cumple en general, con la característica de sabor, y pasa mucho, este, en esa parte, ¿no? Que, que nosotros, determinamos la calidad, porque se ve bien bonito, y al final, pues te quedas corto en sabor, o en experiencia, eso se refiere con el, el término de calidad, ¿no? Bueno, en una propiedad organoléptica, que tú estás esperando, porque se ve bonito, que tenga una gran experiencia, el producto que estás adquiriendo, y al final, ya sea, que no te cumpla con lo que tú esperabas, o que, incluso, que algo que se ve medio feillo, ¿no? Nos pasa a veces mucho, que llegamos a cocinar, y que no le damos así como, el feeling tanto de la estética, pero que tiene muy buen sabor, ¿no? Y de aceptación, este, dictamina, el grado de aceptación, que tendrá el producto, siendo también, que establece, conocer la relación subjetiva, e impulsiva del cantador, este producto de pruebas, pueden realizarse, expertos en materia, pero que respondan, al medio social o cultural, al que va destinado, el producto, el término de aceptación, cada uno va a tener uno distinto, ¿sale? Al momento que nosotros, vayamos a realizar, por ejemplo, nuestro análisis sensorial, de golosinas, va a haber golosinas, que a lo mejor, a mí me gusten, que a ustedes no, porque tiene ciertas características, a eso se refiere, el término subjetivo, de que cada persona, va a ser, va a tener, una decisión distinta, depende de lo que le guste, tal vez, algunos prefieran, un sabor dulce, ¿no? Algunos van a querer, un sabor picante, o más ácido, o salado, ¿sale? Eso es en término subjetivo, entonces, al momento que se realizan, pruebas de aceptación, y que un experto, directamente, en la materia, del producto, que se está evaluando, también debe de conocer, directamente, este, esta respuesta, que te da, en general, la aceptación, colectiva, ¿no? Como tal cual, lo dice, que responda al medio, social, o cultural, que va destinado, el producto, ¿por qué? Porque si tú, te estás dedicando, a elaborar productos, lo que quieres, es que se vendan, ¿no? Entonces, requieres de conocer, en general, el medio social, que, de cómo, cómo va a responder, a esta aceptación, ok, vendo, este, pasteles, ¿no? Vendo pasteles, y, tal vez, a mí, en lo particular, yo prefiero, los pasteles, que no sean, exageradamente, dulces, entonces, tú elaboras, tus pasteles, y ves que, tal vez, no tenga, tanta aceptación, para la clientela, ¿no? Tal vez, la gente, lo que busca, comprar un pastel, es que tenga, una gran intensidad, de sabor, dulce, ¿sale? Va a haber otros, que si lo prefieran, así, tal vez, en menor, en el menor proporción, ¿no? Que se distingan los sabores, que no nada más, tapado todo con azúcar, este, es una, es una respuesta, subjetiva, directamente, del medio social, al que tú te estás refiriendo, ¿no? Si tú te estás dedicando, a vender pasteles, se caracterizan, por ser dulces, ¿sale? Va a depender, de la persona, y esta respuesta, subjetiva que tenga, de la preferencia, o aceptación, que le pueda dar, Entonces, ustedes, se van a dedicar, a la elaboración de alimentos, a la administración, y varias cosas, pero con respecto a la gastronomía, ¿sale? No siempre van a cocinar, cosas de su gusto, ¿sale? Porque no van a cocinar, para ustedes, van a cocinar, elementos, que ustedes van a vender, ¿sale? Entonces, si sabes, que tal vez, tú, tienes una, percepción, por ejemplo, de la sal, ¿no? Que requieres de poca sal, para, para satisfacer tu gusto, y para otra persona, tal vez, le parezca insípido, ¿no? Y viceversa, a lo mejor, tú comes muy salado, y debes de conocer, esa diferencia, entre la colectividad, del gusto colectivo, porque si vendes cosas saladas, pues no va a ser, de la preferencia, de todos, ¿sí? Entonces, tienes que adaptar directamente, conocer tus sentidos, y si sabes, de que cuando tú ya estás contento con la sal, y para mucha gente, le va a parecer, este, desabrido, pues tienes que echarle más, porque no va a ser directamente para ti, tú buscas satisfacer, directamente, la percepción, del colectivo, ¿no? Porque quieres vender ese producto. Muy bien, para ello, también se utiliza, vocabulario específico, para denotar las características, de un producto. Dice, el análisis sensorial, ha desarrollado, un vocabulario específico, algunos de los vocablos, pueden tener una aceptación, más específica, o muy diferente, a la que comúnmente, se les da. Es imprescindible, que cualquier concepto, que se utilice, esté bien definido, que se conozca el concepto, y que se conozca su definición, tanto desde el punto de vista, del punto de vista, físico, químico, como desde el punto de vista sensorial, de manera que se pueda asimilar, y tener de la misma forma, con independencia, de quien lo perciba, ¿no? Si tú te estás refiriendo, a un concepto, va a ser exactamente, el mismo, para todos, ¿no? No le vas a dar, distintas, apreciaciones, y para ello, les voy a compartir, algunos. Ay, se ve muy chiquito. Espérenme, ¿qué voy a hacer? Mejor les comparto la pantalla. Nada más, que si tienen preguntas, prenden su micrófono, porque no voy a ver, este, la aplicación de Teams. Voy a compartir mi pantalla, para ver algunos de esos conceptos, y que se entienda directamente, su significado. Ok, por acá, sale. Ya lo deben poder ver, se los voy a compartir, en pantalla grande. Sale. Esta es una, es una tabla de vocabulario, que viene con distintos conceptos, para referirse directamente, al momento de, de hacer una evaluación sensorial. Dice hasta arriba, vocabulario del análisis sensorial, y sus definiciones. Se presentan los términos en español, inglés y francés, elaborado a partir de la norma francesa, B00150. Viene el concepto, y su definición. Vamos a ver, por ejemplo, el concepto de aceptabilidad. ¿Qué quiere decir? Condición de un producto, que lo hace ser aceptable. Parece redundante, pero en general, a eso se refiere, ¿no? Por un individuo, o por una población determinada, en función de sus propiedades organolépticas. ¿Cuánta aceptabilidad tiene? Pues el hecho de que tenga estas condiciones, para que la gente lo prefiera, en lo general, ¿no? De aceptación. Un acto individual o colectivo, de aceptar un producto para su consumo. O sea, si lo aceptas, ¿por qué? Porque tiene, en general, las características necesarias, que yo espero, para poder consumir. ¿Sí? Características entre higiene, características entre presentación, entre olor, etcétera. Todas las percepciones organolépticas. El término de acidez. A eso se refiere, a una propiedad organoléptica, de los compuestos puros, o de las mezclas, cuya degustación, provoca un sabor ácido. Cuando estábamos haciendo, por ejemplo, el análisis sensorial del agua, les dije, ¿no? Que había, en lo general, solamente cuatro sabores básicos, en los que se encuentra la acidez. Y, a veces, pues tenemos un concepto erróneo, de esta percepción. La acidez se va a delimitar a la sensación de un producto ácido, como, por ejemplo, el limón, ¿no? ¿Qué otros productos pueden ser ácidos? Ahí se encuentra la piña, este, también, por ejemplo, el yogur, ¿no? Tiene un grado de acidez natural, y, a veces, se confunde con otras sensaciones. Pero, el término de acidez, se, se, se refiere a un sabor, ¿no? Es una propiedad organoléptica. El término ácido, dice, califica el sabor elemental, provocado por soluciones acuosas, diluidas en sustancias ácidas, tales como el ácido cítrico, o el ácido tartárico. Es lo que te va a provocar, esta sensación de ácido. No, no es una sensación, sabor, ¿sale? Acidulado. A eso se refiere a un producto, cuyo sabor es ligeramente ácido. Si nosotros nos vamos a referir, a algo acidulado, quiere decir que esta percepción de la acidez, está en un, en una tonalidad ligera, ¿sale? Como en el caso, por ejemplo, del yogur, ¿no? Que suele ser acidulado. El término, acritud. Esta es una propiedad organoléptica, de las sustancias puras, o de las mezclas, que producen una sensación de agrio. A ver, yo les voy a preguntar, ¿qué diferencia hay entre el término agrio y el término ácido? ¿Qué se entiende por cada uno de estos conceptos? ¿Qué es agrio y qué es ácido? Porque son conceptos que siempre utilizamos, pero no siempre los tenemos al margen, ¿no? A ver, ¿quién me dice que entiende por agrio y que entiende por ácido? Por favor, Luis. Sí, bueno, bueno. De ácido podría ser el, ah, no sé, el, no sé, un ejemplo, un limón. Ajá. y agrio es más como un sabor, bueno, como yo lo entiendo como de lo ácido, pero un poquito menos y que puede quedar como con varias cosas. un poquito menos ácido, ¿te refieres a ese término? Ajá. Ok, para ti el término agrio es un poco menos ácido que como tal el concepto de ácido, ¿no? No, no, es que no, no, no es como ácido como tal, no es como ácido como tal, ¿cómo sería entonces? No te preocupes, no te pongas nervioso, vamos a ver qué nos comentan el resto de tus compañeros. ¿Quieres comentar algo más? No, no, gracias. Vamos a definir este concepto, diferenciarlo, qué será agrio y qué será ácido. A ver, muchas gracias, Luis. Por favor, Noé. Profe, sí. Perdón, es que anda fallando mucho, anda fallando mucho mi internet, ¿será que me puedo desconectar y ya puedo revisar las clases grabadas? Sí, no te preocupes, ahí sí puedes, este, reiniciar la aplicación, ayuda mucho y te acercas, ¿no? Mejor al módem o ahí a tu fuente de internet para que no, no te cueste tanto. Bueno, gracias. Sale. Y Tonatiuh, ahora sí. Este, bueno, no sé si este no es correcto, pero para mí, ha sido como lo dijo mi compañero, puede ser como el sabor de un limón o así, y agrio creo que ya sería un sabor malo. Ah, un sabor malo, como por ejemplo. como algo ya echado a perder. Algo ya echado a perder, de acuerdo, ¿no? Cuando también decimos que, híjole, ya está agrio esto. Ah, exacto, es a lo que yo pienso que es. A una mala percepción. Ajá, como un yogur. Como los tomates hacedos. Muy bien, muchas gracias, este, Noe, por favor, hay que levantar la manita para participar. Voy con Ischel. Este, bueno, agarrando el mismo ejemplo de mis compañeros, este, ocupando el mismo ejemplo de limón, según yo, este, cuando está agrio el limón, o sea, es que está, está, está bien, está como, pues sí, o sea, está bien el limón, cuando está ácido, es que ya está como echado a perder, así como dijo Noe. Entonces, bueno, según yo, pues esa es como la diferencia entre ácido y agrio. De acuerdo, muchas gracias Ischel, y por último, Cintia. No, también Cintia y ahorita Jocelyn. Ah, bueno, yo siento que agrio sería como, digamos, como una mandarina, como, bueno, ahorita todavía no es tiempo de mandar, de mandarina, es hasta casi noviembre, diciembre, por esa fecha. Y se podría decir, ay, estoy comiendo una mandarina y se siente agrio, yo creo que es medio entre dulce y algo así, yo, bueno, yo siento, bueno, en mi aspecto yo creo que es eso. Y después, como, como dicen mis compañeros, el limón, pues ya es ácido, o sea, ya, como, bueno, si tú agarras un limón y te lo echas en un, en la herida, obviamente te va a arder, entonces yo creo que, yo creo que es así, el limón es ácido y la mandarina es, es, es agrio. Ok, de acuerdo, muchas gracias por tu percepción. Y, Jocelyn. este, bueno, yo como percibo, yo siento que el ácido es como ese sabor que tendemos en las, en algunos cítricos, que es como un poco más aceptable y agradable al gusto, y el amargo, bueno, el agrio, digo, es este, sí, como un poquito, es ácido, pero como que le va más pegando a lo amargo, bueno, yo sí lo percibo. Ok, para ti es más pegado al amargo. Ajá, como que es un gusto, es un, bueno, es una sensación como no tan agradable como lo es el ácido, es como que un poquito más fuerte, pero no agradable, no sé si lo puedo definir. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Es una percepción. Muchas gracias, Jocelyn. Acá se encuentra José Edgar también. Para ti, ¿qué diferencia hay, Edgar? Para mí, entre lo ácido, se podría decir que es el limón o una cierta fruta que no ha terminado de madurar. Ajá. Y entre lo agrio, se puede decir que es, por ejemplo, bueno, yo sí lo veo, porque es, he comido lo que es el pomelo, pero es más agrio, ¿no?, que el limón. ¿Para ti te parece más agrio el pomelo? Ajá, porque este, el limón todavía yo lo tolero, se podría decir. Ok. Pero el pomelo es como que tiene más, el sabor más, este, más penetrante. Y para ti ese es el término de agrio. Ajá. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, Edgar. Y Diego, ¿para ti qué es la diferencia? Bueno, yo siento que, bueno, el ácido es un sabor, bueno, es un sentido que nosotros detectamos en nuestras papilas gustativas, ¿no? Ok. ¿Y el agrio? Y se puede sentir, creo que, al igual que, que un sabor agrio, como por ejemplo, si fuera ácido, sería la, en la uva, en la naranja, o en los limones, o, o también en una, en una manzana, ¿no? ¿Y el agrio? Y el agrio es un sabor que se te queda como que penetrante, como que, como por ejemplo, con la lima. Es muy, es muy penetrante para ti, mientras sea penetrante, tiene más atender a lo agrio. Sí. Ya lo ha sido. Ok, de acuerdo. Y Jessica, muchas gracias, Diego. Por último, Jessica. Ah, bueno, para mí el amargo, siento que es más, más como que una sensación, como que te deja la sensación, una sensación mala, por ejemplo, el café, como que te deja el sabor, y ahí te deja, o sea, sí, el café. Me estás metiendo el amargo, que esa es otra cosa. Sí, pues eso, bueno, eso es el amargo, y lo otro, que es la acidez, y es como que, los cítricos, bueno, los limones, que vendría siendo como que, al momento de probarlo, sientes una incomodidad. ¿Con respecto a lo ácido? Ajá, con respecto a lo ácido, y con respecto a lo amargo, es lo que le digo, que es una sensación mala, como por ejemplo, el café. Ok, ¿y lo agrio? Ay, lo agrio, pues. Ups, no lo tenía contemplado. Exactamente. No te preocupes, ya vi que todos tenemos, una percepción distinta, de todo esto, ¿no? Algunos, creen que se acerca más, a lo ácido, unos ahí, interviniendo un poquito, al amargo, otros que, mientras más penetrante, se acerca más, a lo agrio. Chicos, el término, de ácido, y de agrio, es exactamente, el mismo, ¿sale? Si nosotros nos referimos, a la acidez, es exactamente, que el término, que nos referimos, a lo agrio, ¿sale? Por ejemplo, aquí Jessica, intervino, una sensación más, que es, de hecho, no es una sensación, es un sabor, el amargo, que también es distinto, del ácido, por ejemplo, del café, ¿ok? Entonces, el término, ácido y agrio, son exactamente, lo mismo, pero alguien, nos regaló una participación, que también está muy enfocado, al término, de calidad. A veces, cuando nosotros, notamos, que cierto producto, en ocasiones, tiende a echarse a perder, nos referimos, a que está agrio, ¿sí? Como que se está agriando, ¿no? Como en el caso de la leche, por ejemplo, híjole, como que está agria, ¿no? ¿Por qué? Porque en su evolución, cuando tiende a echarse a perder, tiende a convertirse, en un producto, con mayor acidez, ¿sale? Hay productos, que así, que eso les pasa, ¿no? Se convierte en un producto, con mayor cantidad de ácido, ¿sale? Como en el caso, por ejemplo, del vino, ¿sí? El vino, cuando se echa a perder, tiende a vinagrarse, y el vinagre, el vinagre en general, tiene una alta cantidad de acidez, entonces, hay que decirnos, como que está medio agrio, ¿no? Porque se desarrolla, este término del ácido, ¿no? A veces nos referimos así, con el agrio, pero, el sabor agrio, y el sabor ácido, son exactamente, lo mismo, para que no nos confundamos, el término de amargo, ese ya es otra cosa, ¿sale? Es como, por ejemplo, del café, o por ejemplo, el amargo es cuando, cuando, estoy seguro que han probado, este, una toronja, que la han pelado, y este, y cuando se come en un gajito, normalmente, la piel de este gajito, esta membrana, que la, que la recubre, se caracteriza por ser, un sabor amargo, ¿sale? Y la pulpa, que, que, la que tiene el juguito, de la toronja, suele ser más ácido, ¿sale? Para que se vayan definiendo, todos esos conceptos, y los puedan expresar, ¿sale? No es que tiendan, a ser más dulces, no es que tiendan, más a la amargura, exactamente, el término, agrio y ácido, son lo mismo, entonces, ahí ya, ya vi como, por ejemplo, todos tenemos, una percepción distinta, en este caso, por ejemplo, respecto, a la acritud, se refiere, a la propiedad organoléptica, de las sustancias, que produce una sensación, de agrio, ¿sale? Lo está marcando, como una sensación, pero, el término, directamente, es un sabor, que está, asemejado, a la acidez, ¿sale? para que quede bien, bien claro, al momento que, ok, está agrio, ok, quiere decir, que está ácido, ¿sale? Ya dependerá, si nos estamos refiriendo, también, al término de agrio, como algo que se esté, echando directamente, a perder, puede tener, también, ahí, un, ese sentido, ¿no? De como, híjole, se está agriando, ok, ahí, ahí, ya quedó, un concepto, hiper, me aclaro, ¿no? Adaptación sensorial, ¿a qué se refiere? A la modificación temporal de la agudeza de un órgano sensorial como resultado de la estimulación continua o repetida, ¿sale? Es cuando nosotros tenemos directamente adaptado nuestras sensaciones a las percepciones que tengamos, por ejemplo, cuando ustedes se ponen perfume, ¿sí? Que a veces nos lo ponemos ahí, suele ser en las coyunturas, ¿no? En las muñecas o en el cuello, porque, este, pues ahí tiene como mayor expresión por la temperatura y varias, varias, varias cosas, ¿no? El perfume, pero llega un momento en el que ustedes dejan de percibirlo, ¿qué les pasa? Les da una adaptación sensorial, no es que pierdan el sentido de poder apreciar su perfume, porque ustedes siguen oliendo, pero ustedes ya no lo perciben porque se adaptaron directamente, como está continuamente esta estimulación, te acostumbras y ya tu, tu cerebro lo, como que lo pone en segundo plano, ¿no? ¿Qué te pasa? Te da una adaptación sensorial y pasa no solamente con el, con el olfato, ¿eh? Pasa con, con varias, con varias, este, con varios, este, sentidos en general. Si tú, por ejemplo, estás, este, en la oscuridad, ¿no? Tu visión se va adaptando sensorialmente a poder ver un poquito de los destellos más, de lo que puedas encontrar de luz, ¿no? Así sea el caso, solamente que no tengas nada, nada en lo absoluto de luz, no vas a ver nada, ahí sí, en definitiva, pero tus pupilas se van adaptando a la, a la, esta adaptación sensorial de ver en la oscuridad, ¿no? Que cuando apagas directamente la luz, ¿no? Y estás en lo oscuro, no percibes nada, ¿no? Poco a poco se va adaptando esta adaptación sensorial por una estimulación continua o repetida y pasa con varias cosas, ¿eh? Con varios, este, sentidos. Adherencia, ¿a qué se refiere? Es una propiedad mecánica de una textura relacionada con la fuerza necesaria para retirar un material adherido a los, a los dientes o a un sustrato. Esta se refiere directamente a qué tanto se pega una, ya sea un elemento con otro, ¿sale? Este término de adherencia es una propiedad mecánica que se puede referir como qué tanto es esta fuerza que lo adhiere, que lo pega directamente, como a lo mejor de una etiqueta, ¿no? O cuando un imán, ¿no? Se junta con un metal tiene un sentido de adherencia, ¿no? Es una propiedad directamente mecánica, se está pegando, qué tan adherente es y se puede medir eso. El término ajeusia, este se refiere a falta de sensibilidad a los estímulos gustativos. La ajeusia puede ser total o parcial y permanente o temporal. Hay personas que no tienen el sentido del gusto, por ejemplo, ¿sale? O hay personas que, por ejemplo, que les dio COVID y pierden esa sensación del estímulo gustativo. ¿Qué les está ocurriendo? Están padeciendo de ajeusia, ¿sale? Es una falta de la sensibilidad y puede ser en general permanente, que eso es algo enteramente grave. Posteriormente en otras clases vamos a ver un poquito ese tema a mayor agudeza de cuando se pierde completamente un sentido que le ocurre en general al organismo, ¿no? Porque necesitamos todo esto para desarrollarnos en general en el entorno, escuchar, ver, sentir, pero el término del gusto es un tema bien extenso, bien extenso, ¿no? Porque de ahí depende nuestra alimentación, estar ligado directamente al sentido del placer y cuando se tiene esta sensación o por ejemplo cuando estamos enfermos de gripa, que no sentimos el sabor, pues se refiere a esta falta de sensibilidad al gusto, ¿no? Entonces para que se conozca ya directamente como un concepto. Hasta ahorita hay preguntas se quedaron levantadas unas manitas, van a preguntar algo o se quedaron Jessica. No, nada, se me olvidó bajar la mano, perdón. ok, de acuerdo. Jocelyn Lucero, ¿alguna pregunta? ¿Lucero? ¿Se encuentra Lucero en clase? Se quedó su manita arriba, la tierra llamando a Jocelyn Lucero, creo que tiene problemas de conexión. Ingrid, es que le iba a decir de lo del perfume que había dicho. Ajá. Bueno, es que a mí me explicaron en la prepa que pues igual es depende por el pH de las personas. A algunas les puede durar mucho, pero pues a otras no tanto. Sí, sí, es correcto. En general pues hay, ¿cuál es el término de pH? ¿A qué se refiere? Sí, antes de que me ponga a hablar. ¿A qué se refiere ese término de pH? Es la acidez, ¿no? El grado de acidez que puede tener una sustancia y en general se mide del 1 al 14. Por ejemplo, el agua se encuentra normalmente ahí entre el 7, ¿no? De acidez, es algún punto neutro, ¿sale? Si tiende al 14, si no mal recuerdo tiende a ser más ácido, no, al 0 tiende a ser más ácido y al 14 tiende a ser más alcalino. Entonces, todas las personas también tenemos cierto grado de pH y es algo muy cierto que nos está comentando Ingrid. Va a depender de tu pH para que tú también al momento que te colocas perfume tenga ese sentido, por ejemplo, de adherencia, ¿no? de que tú puedas permanecer oliendo con esta fragancia. Sin embargo, estábamos hablando de la adaptación sensorial, ¿no? El hecho de que tú sigues oliendo pero te adaptas al aroma que tú ya no lo percibes, ¿no? A lo mejor te atropegas muy cerca de nuevo a la nariz lo retomas pero tú sigues oliendo toda la gente puede tener percepción de ti porque tienes el perfume nada más que tú ya no lo percibes o ya no lo percibes en el mismo este grado porque se te dio una adaptación sensorial, ¿no? Pierdes esta estimulación porque es continua, la tienes ahí como que tu cerebro ok, huelo rico pero no me interesa todo el tiempo saber que estoy oliendo rico, ¿no? Así más o menos lo interpreta tu cerebro. entonces no lo percibes tanto y pasa mucho, ¿no? O sea, con otras cosas por ejemplo cuando ustedes están en una habitación igual que está aromatizada cuando llegan ¡ah! ¡qué padre! ¿no? O en el automóvil que ponen estos pinitos en el retrovisor a veces y da una bomba increíble, ¿no? A la primer, al sí, luego luego que ingresas a esa habitación o al automóvil pero conforme pasa el tiempo tú dejas de percibirlo, ¿no? Tu cerebro lo pone en segundo grado y no es que deje de oler sino que te da una adaptación sensorial. Y Jocelyn, ¿tenías alguna duda? Creo que tenías un problema de conexión. Este, no era un problema de conexión, perdón. De acuerdo, muy bien. Entonces, si tienen por ahí alguna pregunta vamos a continuar, este, me prenden el micrófono y vamos a continuar con estos conceptos. Sale, el término gusto, ¿a qué se refiere? Entre algunas, este, entre algunas definiciones se encuentra lo que es sensaciones percibidas por el órgano gustativo cuando es estimulado por ciertas sustancias solubles, sale directamente a la boca, ¿no? Lo que sentimos en nuestra percepción del gusto, ¿no? Segunda, sentido del gusto, ¿no? Se refiere a un sentido en lo particular. Y tercero, propiedades de los productos que provocan sensaciones gustativas. Incluso el término gusto se puede referir a algo que tú, que tú puedes percibir como preferencia, ¿no? ¿Cuál es tu gusto a, este, no sé, algún color, ¿no? A lo mejor yo, 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 yo tengo más inclinación al gusto por el, por el azul, ¿sale? Pero el término se refiere más a esta percepción que tenemos en general con el sentido del gusto. El término gusto final es una sensación olfato-gustativa que aparece tras eliminar, la eliminación del producto y que se, ¿qué? Que se defiere de las percibidas cuando el producto estaba en la boca. También, ese término de gusto final es como la sensación que nos queda posteriormente a que lo probamos, ¿no? Y lo referimos así como de, me quedó un gusto como muy dulce, ¿no? O un gusto muy amargo, ¿sale? De que ya no lo tienes directamente en la boca, ya te lo comiste, ¿no? Como cuando comes un pastel, por ejemplo. Como ese pastel te lo terminas, ya no tienes nada en la boca, pero te queda un gusto final, ¿sale? Normalmente se queda ahí porque pues varias de las sustancias permanecen en la boca, pero este, te queda esta sensación. O por ejemplo, del chocolate a veces da al final cierto gusto, ¿no? Tiene la amargura o tiende a ser especiado y es una sensación que va olfato-gustativa. Este es algún término que requiero que aprendan correctamente porque a veces nos confundimos entre el término de sabor, por ejemplo, ¿sale? Los sabores, lo que les estaba comentando, son cuatro, ¿no? Y son básicos. El ácido, el amargo, el dulce y el salino. Y hay otros, hay otros sabores que todavía no me quiero meter porque son más complejos, como el umami o el sabor metálico, etcétera, ¿sale? Pero estos cuatro se refieren al sabor. Sin embargo, en ciertos productos nosotros nos referimos con el sabor particularmente de cada cosa. Por ejemplo, el chocomil, ¿no? El chocomil viene de sabor chocolate, ¿sí? No te dice que, no te está hablando en general de esta percepción de dulce, este, ácido, amargo, etcétera. No te estás refiriendo a eso. Te estás refiriendo a que el sabor del chocomil es a chocolate, ¿sale? Sabor chocolate. ¿A qué se refiere esto? En general, es una sensación que tenemos directamente entre el olfato y el gusto. Y eso va a depender de las características que tenga cada producto. Entonces, lo que busca el chocomil es semejarse a lo que te ofrece el sabor del chocolate, ¿sale? Pero el término sabor se refiere a cuatro características. Ácido, salino, amargo y dulce. Pero el término de sabor como tal puede ser referente a una mezcla particular como, por ejemplo, el chocolate, ¿no? O que es sabor fresa o sabor vainilla o este, o sabor a, no sé, este, lo que ustedes desean, como en el caso de las golosinas que vamos a, a analizar en el próximo, el próximo jueves. Normalmente tienen un sabor a algo, ¿no? Vienen, por ejemplo, los panditas, ¿no? ¿Qué sabor tienen los rojos? ¿Qué sabor tienen los verdes? Normalmente los rojos a lo mejor una fruta que conozcamos roja, a lo mejor la fresa, la grosella o la cereza, ¿no? Los verdes que tienen, a lo mejor los que se asemejan al limón, ¿no? O alguna fruta verde. Los amarillos a qué, a lo mejor al durazno o a la piña, ¿sí? Porque está directamente ligado a un sabor, pero reconocerlo como tal porque al definir sabores simplemente nos estamos refiriendo a cuatro básicos, que no se confunda esa parte directamente. Y el término de sabor que refiere directamente a algo, este, es una sensación que no nada más va con el gusto, sino también con el olfato, ¿no? Esta percepción entre los aromas y el gusto que se están conjugando para crear un sabor en específico. Sí, sí quedó claro ese concepto, es bien importante que lo conozcan. El término de sabor, porque va ligado por ejemplo al gusto final, me dejó un sabor así amargo, me dejó un sabor ácido, me dejó un sabor salino, ¿sale? O directamente lo refieren a algo que ya conocen, ¿no? Una percepción conjunta, como un, me dejó un sabor a, a fresa, ¿no? Un sabor a la cereza o a la uva o el sabor que ustedes deseen. Ese término va en conjunto directamente con los aromas, pero los sabores están ligados estrictamente al gusto, ¿ok? Son dos cosas distintas que tiene una sola palabra en concepto, ¿no? Entonces, que se entienda perfectamente. Vamos a hablar del término hedónico. Cuando ustedes se refieren a algo que es hedónico, es algo placentero, ¿no? Relativo al placer o displacer. O si no es hedónico, pues, algo que no te causa placer en lo absoluto, ¿no? Entonces, al momento que, ah, se disfruta mucho, es algo que tiene una referencia hedónica. El término hiperosmia es una sensibilidad aumentada a uno o varios estímulos olfatorios, ¿sí? Cuando tú tienes en general mucha percepción a cierta sustancia, tal vez, ¿no? Pasa, por ejemplo, me he topado con el caso de muchas chicas cuando están embarazadas llega a aumentar este término de hiperosmia, ¿no? Que a veces perciben el aroma tal vez del perfume mucho más fuerte o de algún de algún alimento lo perciben demasiado fuerte que les da asco, ¿no? Entonces, si es una sensibilidad aumentada se refiere principalmente al olfato al sentido de hiperosmia, a lo contrario de la el término hiposmia, ¿no? Que esta es una sensibilidad disminuida a los estímulos olfativos, ¿no? Que se conozca directamente. Lo estoy percibiendo mucho, ¿no? Entonces, es una sensación de hiperosmia y de hiposmia cuando esta sensibilidad se encuentra disminuida, ¿ok? En términos de olfato. El término insípido, este califica un producto que no tiene flavor. No me quiero meter mucho en el flavor porque es un concepto que vamos a ver a más detalle un poco adelante, pero en general influye tanto entre características gustativas como táctiles y aromáticas, ¿sale? El término de flavor que tiene, parece que nada más tiene un significado en inglés, pero en español se refiere a este conjunto de sensaciones que se pueden percibir con estos tres sentidos. entonces que no tiene flavor, que carece así de la experiencia de sabor. El término intensidad se refiere a grado de la sensación percibida en magnitud y al grado del estímulo que puede provocar una sensación percibida. Lo vamos a referir directamente con cierta intensidad. ¿Qué intensidad tiene cierto sabor? ¿Qué intensidad tiene el aroma? ¿Sale? ¿Qué intensidad tiene a lo mejor también el color? ¿No? A veces si se encuentra muy oscuro pues es de mayor intensidad o el color es muy claro tiene menor intensidad. Se refiere a un grado o magnitud. Jurado panel este se refiere a un grupo de sujetos elegidos para participar en una prueba sensorial. Normalmente es un panel o jurado. El término llano califica un producto cuya percepción se encuentra por debajo del nivel organoléptico esperado. O sea, como que esperabas más, ¿no? Se encuentra llano. No alcanzó la percepción que tú deseabas en intensidad, por ejemplo, ¿no? Es un conjunto en general de características que se encuentran en baja que se queda corto, ¿no? O sea, que tú esperabas más y al final se quedó en un término llano. ¿De acuerdo? ¿Dudas con respecto a estos conceptos hasta ahorita? ¿Se van entendiendo? Trato de hacer como lo más específico que puedo para que se entiendan. Pero si tienen dudas por ahí hasta ahorita porque te da falta otra página. Todo bien, correcto. Si tienen dudas me lo hacen saber para que no se vaya a quedar ahí en duda, ¿no? un sujeto experto especializado. Sujeto experto que posee una experiencia complementaria de especialista en un producto o los procedimientos de fabricación o de comercialización y que es capaz de realizar un análisis sensorial del producto y evaluar o prever los efectos inherentes, o sea, que se encuentre inmerso de las variaciones debidas de las materias primas, la receta, las condiciones de fabricación, de almacenado, envejecimiento, etcétera. Sujeto experto especializado, pues que tiene directamente todo el conocimiento sobre la materia que está evaluando, ¿sale? Por ejemplo, si estás elaborando, estás evaluando chocolate, creo que una persona que se dedica directamente a la elaboración del chocolate lo podrá evaluar mejor, ¿no? Que una persona que no tiene tanto referente del tema, ¿sale? O por ejemplo, del tequila, ¿no? Para que lo evalúe un sujeto experto especializado necesita tener directamente conocimiento del tema, cómo se elabora, ¿no? De la planta, tener conocimiento de la planta, del hecho de que tenga a lo mejor denominación de origen, ¿no? Estamos hablando del tequila, debe de conocer todos esos temas que están detrás del producto, ¿no? De su elaboración, de su comercialización, de cómo se desarrolla en general, pues es una persona que tiene todos los conocimientos con respecto a ese producto que está evaluando. Un sujeto experto es un sujeto cualificado que posee una excelente agudeza sensorial que está entrenado en la utilización de métodos de análisis sensorial y que es capaz de realizar de modo fiable análisis sensorial de diversos productos. Y eso es lo que se busca que ustedes se desarrollen, Que se puedan sujetos expertos para, en general, cualquier producto, ¿no? Que utilicen y que desarrollen estas percepciones organolépticas para que tengan la agudeza sensorial y el entrenamiento necesario para poder apreciar las características sensoriales que tienen todos los productos. Porque lo van a necesitar en toda su carrera, ¿eh? Si no se define directamente lo que ustedes están esperando de un producto, ¿cómo lo van a vender? Todo, todo tiene un porqué. Dice, sustancia olorosa. Todo producto capaz de suscitar una sensación olfativa, ¿no? Todo lo que tiene olor. Un testigo, este muestra el producto sometido a un ensayo escogido como elemento de referencia con el que se comparan las restantes muestras. Un testigo. Y la textura, este es un término bien importante. Este es un conjunto de propiedades mecánicas, geométricas y de superficies de un producto percibibles mediante mecanorreceptores, receptores tácticos, y eventualmente por receptores visuales y auditivos. Este término de la textura interviene en varios sentidos. Desde la visión, tanto como la sensación táctil directamente con el táctor se puede percibir o incluso por solo notarlo, ¿no? Por ejemplo, se revisa entre propiedades mecánicas que estas están ligadas a la reacción producida a la presión por una presión como entre la dureza, cohesión, ¿sí? ¿Qué tan ese término de cohesión se refiere a qué tanto puede tener la capacidad de mantenerse en un solo cuerpo, que no tenga a deshacerse? Por ejemplo, una galleta tiene poca cohesión a diferencia, por ejemplo, del metal, ¿no? Tiene menor cohesión. Una galleta porque tiende a deshacerse más fácil al metal, ¿no? Que requiere de mayor fuerza para poderlo separar, ¿no? Tiene mucha más cohesión. Otros términos como viscosidad, elasticidad, elasticidad, perdón, y adherencia. Se refiere a las propiedades mecánicas. A las propiedades geométricas, estas están ligadas a la forma y ordenamiento de las partículas en un producto, ¿no? Cómo se encuentran directamente las partículas de un producto y a su forma. Y las propiedades de superficie son aquellas que están ligadas a las sensaciones tales como las producidas por el agua o las materias grasas. El hecho de que se califique por ejemplo el término de textura cuando algo se encuentra mucho más ligero por su densidad o cuando se encuentra con mayor densidad como en el caso tal vez de la leche o del aceite, por ejemplo, ¿no? Tiene una textura completamente distinta, ¿no? En una propiedad de superficie. A pesar de que es un término líquido, no es lo mismo la sensación que te da de superficie esta sensación del agua y lo vimos, ¿no? Directamente cuando estábamos por ejemplo en el análisis sensorial del agua que estábamos comparando un agua entre otra normalmente tienen diferencias por ejemplo de textura con respecto a su densidad, ¿no? inmediatamente se denota como un signo de textura, ¿no? Que sea más ligera o que sea más densa. El término de tono. Esta es una propiedad de color que corresponde a variaciones de longitud de onda. Cuando veamos el sentido de la vista vamos a recordar también este término de tono porque se refiere directamente al color, ¿sale? a la variación que puede llegar a tener un color con respecto a su longitud de onda para que se entienda correctamente para la percepción de los colores. Ok. Son varios conceptos algunos un poquito más fáciles que otros pero no sé si tengan ahí preguntas o si tengan dudas con respecto en alguno en particular porque en el examen viene necesitan saber el significado tal cual de varios de estos. Pues no tendrán preguntas hasta ahorita sino para continuar nos quedamos en el vocabulario hasta ahorita ¿todos se entendieron? ¿tomaron también nota? Sí. Ok. Entonces yo les voy a hacer unas preguntitas. ¿Sale? Por ejemplo ¿me podrían de hablar ejemplos de adaptación sensorial de forma auditiva? ¿Me podrían dar un ejemplo de adaptación sensorial auditiva? ¿Cómo cuando nos llega a pasar esa sensación de adaptación sensorial? A ver si se entendió. Un ejemplo de adaptación sensorial auditiva. cuando escuchas no sé si vas a Chiapas el sonido de la de la marimba que es lo que que es lo que a ti te transmite a lo mejor y un este un ritmo no sé tropical o algo si se puede decir ok auditivo y por qué sería adaptación directamente ¿cómo? perdón ¿cómo tendría directamente referido a la adaptación sensorial? por el sentido del oído ¿no? porque cuando nosotros por ejemplo si es algo con un sabor pues lo detectamos con el gusto que es es un sentido entonces aquí sería el el oído ok entonces ¿lo perderías? ¿lo perderías? ¿tu cerebro lo pondría en segundo plano? no no se queda todavía ahí ¿no? sí ok entonces ¿no se refería adaptación sensorial sino como lo que te provoca directamente el sonido que es un poquito distinto a ver muchas gracias Diego vamos a ver qué nos dice Cintia ¿cómo sería un ejemplo de adaptación sensorial de forma sonora? está un poquito complicado yo creo que sería como cuando vamos al centro comercial y en bueno donde vamos y ya se está escuchando musiquita o están hablando pero bueno al principio si te das cuenta que se está escuchando algo pero ya está después pues ya no le haces caso porque ya estás viendo otras cosas ah que ya viste ropa o bueno yo siento que es eso de acuerdo tiene sentido ¿no? como un como parte del ambiente ¿no? que si está sabes que está ahí pero tu percepción sonora no la no la toma como como algo principal ¿no? lo pone en segundo plan correcto de acuerdo es un es un claro ejemplo a ver otro de forma auditiva sí tiene directamente que ver con lo que nos dice Cintia es un es un buen ejemplo a ver otro yo les voy a comentar por ejemplo uno cuando ustedes están en una multitud ¿no? que hay mucha gente no sé tal vez que están en un concierto igual se escuchan varias cosas al mismo tiempo pero tal vez ustedes están enfocados con la banda que está tocando en un concierto ¿sale? entonces tiene una adaptación sensorial de todo lo que le está rodeando a lo mejor hay personas que están platicando una persona que está estornudando por allá se siente pero ustedes tienen adaptación sensorial sonora y están enfocados en primer plano a escuchar a la banda por ejemplo ¿no? o viceversa a lo mejor están escuchando un discurso ¿no? y están igual ¿no? tienen un ambiente directamente que saben que está ahí pero su adaptación sensorial los está guiando hacia un punto en particular ¿sale? de forma auditiva a ver le podrían dar un ejemplo de adaptación sensorial de manera táctil ¿cómo sería un ejemplo de adaptación sensorial táctil? a ver Noe por favor supongo que sería como cuando traes no sé pulseras o anillos que al principio pues los notas pero después ya te olvidas de ellos correcto exactamente cuando nos colgamos por ejemplo si una pulsera un anillo la cadena este y que ya después al principio pues así como que ok ya me puse el anillo lo siento pero después te adaptas táctilmente a esta sensación que te olvidas de ella ¿no? y continúa correcto correcto es exactamente como nos dice Noe a ver otro por favor muchas gracias Ingrid también cuando por ejemplo tocas el agua ¿no? si es fría o caliente y pues no sé te estás bañando y te adaptas al agua caliente exactamente a lo mejor al principio no sé que se terminó el gas del boiler ¿no? y te tienes que bañar con agua fría al principio es una sensación bastante fuerte pero te vas acostumbrando y ya después no la sientes tanto ¿no? te adaptas sensorialmente de forma táctil a la temperatura correcto es un claro ejemplo también muchas gracias Ingrid a ver otro por favor tiene distintas aplicaciones la temperatura es una de ellos de forma táctil Edgar por favor sería con algo liso y algo como que rasposo a ver por ejemplo por ejemplo tu celular es liso al momento de estar tocando la pantalla es liso y te acostumbras a que sea liso de repente tú agarras una esponja y tiene como que pequeñas 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 hoyos pequeñas este raspaduras se puede decir y como que dices que diferente se siente también de acuerdo si es un ejemplo ¿no? por ejemplo no sé si les pasa y no sé si te refieres exactamente a esto pero por ejemplo cuando estamos no sé lavando una olla lo que sea y utilizamos estas fibras o esponjas que tienen hay unas que son así como de acero que vienen así como en tornillitos y que tú la tienes en una sensación al principio cuando la tocas pues de una intensidad como rugosa y fuerte y ya conforme estás utilizándola como que te olvidas de esa parte y te tienes una adaptación directamente sensorial a esta textura a eso te refieres más o menos ¿no? ¿este es lo correcto? ¿a lo que te referías? sí sí en términos de superficie ok a ver denme un ejemplo ya hablamos de táctil sonoro ¿cómo sería de forma olfativa? una adaptación sensorial olfativa aparte de los de los ejemplos que ya les ya les comenté ¿en los perfumes? de los perfumes es un ejemplo de lo que estábamos hablando hace un rato ¿qué podrá ser otra? otra adaptación sensorial olfativa ¿no? en el puesto de tacos ¿no? por ejemplo que a ver ¿cómo? que por ejemplo hay varias varias carnes como por ejemplo longaniza arrachera este y tú solo te quieres entrar en el aroma del del suadero ok ok como la identificación directamente sí de un producto en particular ok déjame ver déjame ver sí porque te acostumbras directamente a todos los sabores a aromas que están en el entorno pero te estás enfocando en uno ¿no? ok sí podrá ser directamente un ejemplo de adaptación sensorial olfativa ok a ver otro puede ser en las flores profe a ver por ejemplo pues una margarita que huele rico o una flor que huele rico y ya pues ya te acostumbras olerla y ya no lo quieres soltar y ya no lo quieres soltar y ya no la percibes ¿no? pero sabes que tiene que conserva su aroma sí sí correcto a lo mejor a lo mejor tu novio a tu novio te regala un ramo de la flor que te guste ¿no? las azucenas gardenias las dioras lo que sea y tiene su aroma y lo tienes ahí a lo mejor en tu escritorio y lo estás percibiendo pero estás continuamente en esa sensación que ya después ya no lo percibes como primer plano ¿no? las flores son un ejemplo muy bien muchas gracias Emanuel a ver Cintia ah bueno yo siento bueno a mí me ha tocado mucho de soy la primera en bañarme y al momento de abrir las regaderas empieza a salir un vapor y a mí es en particular me gusta como huele entonces ya después me voy acostumbrando a ese olor y ya cuando salgo y vuelvo a entrar al baño sigue oliendo o sea bueno me acostumbré a ese olor salí ya no lo vuelo pero otra vez vuelo y otra vez y después no vuelves te vuelves a acostumbrar ¿no? sí sí claro que sí es un aroma directamente que tiene el vapor y eso es muy agradable ¿no? sí lo he percibido es en lo correcto es en lo correcto también de forma olfativa esa percepción de tu ambiente que te acostumbras es muy es muy placentero para ti es hedónico tal vez te acostumbras lo pierdes cambias de entorno y cuando regresas lo vuelves a percibir ¿de acuerdo? es un claro ejemplo de ese tipo de adaptación sensorial muchas gracias y Noé por favor Noé este sí yo creo que es algo bien básico por ejemplo cuando estamos comiendo un chocolate a veces no le ponemos atención a lo que tiene solo nos centramos en el olor al chocolate pero por ejemplo hace rato me comí uno y le puse atención y también olía cremoso como a leche y creo que solo nos concentramos en el aroma principal y no vemos los matices ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? sería como ¿de qué tipo de adaptación sensorial? ¿a qué sentido se referiría? al olfativo porque solo le puse atención al olor del chocolate y no al cremoso para que le puse verdaderamente atención ok tuviste que estar como explorando entre estas características que tiene el chocolate dejaste de lado como entre las tonalidades que tienen como ligeramente ahumadita especiado en la parte láctea ¿no? ¿de acuerdo? ¿sí? ¿ok? sí porque estás acostumbrado al aroma pero ya que te estás aceptando más sí solo hueles al chocolate y ya pero cuando le pones atención sabes que hay aromas detrás de acuerdo sí 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 es un ejemplo ok muy bien a ver vamos a hablar ya hablamos de gustativo de forma visual adaptación sensorial visual por ejemplo yo puedo decir otro a ver por favor Emanuel sí por ejemplo algo brilloso por ejemplo algo oro un oro que luego luego te pues te deslumbra ¿no? sí y ya pues sí ya no quieres pero ahí lo quieres ver ¿no? o sea es tan notorio que que llegas a mirarlo ¿no? y ya te acostumbras a la potencia del brillo ok ¿puedes hacer un ejemplo correcto? por favor Diego igual cuando ves una pintura ¿no? a ver por ejemplo por ejemplo este no sé que vas a un museo y vas a ves el retrato y te gusta ya sea por el por el diseño que tiene ok pero ¿en qué momento en qué momento se adapta esta percepción visual que te pierdes o sea que lo que que va en que ¿cuáles son los colores los colores que llevan que a lo mejor y para ti son son llamativos ok ok y te acostumbras más o menos lo intento entender déjame ver acostumbrarte a un color ¿no? tal vez en particular ok puede ser más o menos más o menos más o menos como que le falta un poquito de enfoque en esa parte ¿no? ok a ver ángel con el sol el sol cuando estás en un lugar como de poca luz o oscuro y sales a la calle ¿no? y te da el sol en los ojos y te da como te duele y que es muy fuerte ¿no? sí y poco a poco se va adaptando tu sentido de la visión a la tonalidad de brillo del sol de la luz ok muy bien es un claro ejemplo Cintia por favor ah bueno yo ahorita como lo estoy viendo es cuando estás en un cuarto y estás en clase ahorita lo estoy viendo así ajá estás en el cuarto y ya no le pones atención o sea ya como que no te acuerdas que estás aquí y le estás poniendo más atención a la computadora o a lo que estás haciendo bueno yo siento que es eso estamos viendo tele ya no me doy ya no estoy viendo lo demás bueno siento que ok de acuerdo puede ser un ejemplo sí porque te adaptas directamente a la visión que estás que estás teniendo ¿no? que compas el tiempo y te acostumbras sí correcto muy bien muchas gracias Itzel en una escuela o en un salón de clases ok ¿en qué característica? este pues si no uno en presencial especial casi todo el tiempo en la escuela y cuando llega a casa pues dices ay como que no me ya me gustó más ok directamente el ambiente que tienes de la visión en el entorno ajá ok que es distinta ¿no? obviamente pues si no no es lo mismo tomar clases por ejemplo en una computadora a que la tomas presencial directamente tienes un enfoque distinto y se adapta tu percepción visual a ello correcto correcto Itzel muchas gracias a ver ya vimos entonces visual olfativa táctil aromática este ¿qué nos falta? visual olfativa táctil aromática ¿me estoy perdiendo uno? ¿cómo sería por ejemplo si yo les dijera ¿qué tipo de adaptación sensorial tengo si por ejemplo llevo gafas de sol salgo ¿sí? y cuando me las quito este siento demasiado brillo ¿qué tipo de adaptación sensorial sería? ángel ¿visual? visual ¿no? y si por ejemplo estoy en un concierto y empieza directamente la música en un volumen muy alto y me acostumbro ¿de qué tipo es? auditiva auditiva directamente ¿no? es cuando se te acostuma completamente tu sentido y ya llega un momento en el que ya no sientes la percepción de eso que tuviste de un ataque ¿no? en lo general eso por ejemplo pasa y es importante mencionarlo por ejemplo en la parte del gusto cuando nosotros estamos probando estoy seguro que les ha pasado ¿no? que a lo mejor están elaborando una receta están haciendo a lo mejor un pastel ¿no? y este al momento que están creando un betún por ejemplo están batiendo tal vez mantequilla o crema para batir y lo están probando de sabor llega un momento en el que no sabe así como díjole ya está en su punto porque lo probaste tanto que tu adaptación sensorial se acostumbró y tienes que ir enjuagarte la boca o tomar un poco de agua para volver a recetear tu sentido ¿no? se acostuma a tu sabor y te da una adaptación sensorial ok déjenme ver un concepto más para hacer ejemplos a ver muy bien si yo me refiero a a a un producto no ¿qué será? ok por ejemplo a esta botella de Bonafont ¿sí? que no puedo despegar la etiqueta ¿qué tipo de característica está definiendo la etiqueta? ¿con qué concepto lo puedo lo puedo asociar? que no puedo ya despegar la etiqueta ¿a qué se refiere? ¿a qué concepto se refiere? eso va a ser importante también si no puedo despegar algo ¿a qué concepto se refiere? a ver por favor Ivonne ¿al de adherencia? a la adherencia ¿no? se refiere a todo lo que está pegado y si está muy adherente no lo puedo despegar ¿no? y por ejemplo en término de cohesión ¿a qué se refiere la cohesión? voy a dar un ejemplo de cohesión ¿qué es la cohesión? dijo algo así como que este ¿cuánto resiste algo o no? ¿cuánto se puede? galleta y el metal ok esta esta propiedad que tiene por sí solo de mantenerse unido ¿no? sí exactamente ¿qué ejemplo me puedes decir de algo que sea con mucha cohesión y con poca cohesión no hay con poca cohesión sería un algodón de azúcar ok a diferencia de a diferencia de una botella digamos ok ¿no? es mucho más fácil que tú separes el algodón a una botella de acuerdo otro ejemplo muchas gracias Noe otro ejemplo de cohesión a ver una comparación de cohesión ¿quién me regala? vamos a utilizar muchos de esos de esos conceptos en el análisis de las golosinas precisamente ¿cómo? a ver Diego ¿me puede repetir la pregunta? es que se me trabó sí otro ejemplo de cohesión así tal cual como nos lo dijo Noe con poca cohesión y con mucha cohesión ¿qué podrá ser? en alimentos mencionenme alimentos que eso va a ser importante con poca cohesión y con mucha cohesión a ver Ingrid por favor con mucha cohesión podría ser el hielo el hielo a diferencia de ¿qué sería con poca cohesión? ay no a ver a ver algo que se te ocurra el hielo tiene más cohesión que Ivonne o Diego a ver tiene más cohesión que un gansito ¿no? tiene más cohesión que un gansito ¿no? porque es mucho más difícil separar como tal el cuerpo del hielo a partir un gansito ¿no? porque un gansito es mucho más tiene menos cohesión ¿no? es mucho más fácil de separar estos cuerpos entonces más o menos para que se vaya vayan teniendo esos términos vayan refiriéndolo con varios ejemplos ¿de acuerdo? porque ya se nos acabó el tiempo vamos a el pan por ejemplo dice Juan ¿no? el pan tiene menos cohesión que el hielo por ejemplo o incluso el agua como tal siendo el mismo elemento el agua tiene menos cohesión que el hielo ¿no? simplemente por cambiar de estado como está más sólido por la temperatura que cuando está en estado líquido pues se puede separar el líquido fácilmente ¿no? incluso se derrama tiene poca cohesión que cuando está el hielo tal cual cuesta más separarlo a eso se refiere con ese término ahí estudienlos y si tienen por ejemplo dudas en alguno me lo hacen saber la siguiente clase y vamos a llevar a cabo el día jueves este análisis sensorial ¿no? para que compren su golosina y tengan a la mano su formato de análisis para irlo identificando aquí vamos a trabajar mucho con la memoria ¿no? que les retrae directamente esas sensaciones entonces para que ahí si están eligiendo una golosina en particular que sepan por qué ¿no? qué fue lo que les causaba en ese tiempo que eran sus preferidos y vamos a ver cómo se desarrolla ese término de la memoria muy bien ¿alguna pregunta? antes de que nos expiramos si no pues nos vamos a ver el día jueves ¿todo en orden? ¿as ahorita? fueron varios conceptos ¿eh? ¿sí? de momento de acuerdo de momento sí ahí si tienen dudas por favor me lo hacen saber la siguiente clase y se cuidan mucho ¿sale? que tengan bonito fin de semana bonito ¿sí que pasó Manuel? ay profe ya tengo por ejemplo a ver primero Manuel por favor bueno como no lo escuché bien mucho por internet por internet ¿va a dejar tarea? este ah lo del sí les voy a dejar lo del encuentro ¿no? este para que participen en este evento encuentro latinoamericano de hotelería de gastronomía turismo eso va a ser lo revisan al ratito ¿de acuerdo? hay que meternos en el link que nos va a dejar y ya pues hay que revisar eso ¿no? todo eso y debes de hacer registro debes de hacer registro pero no olvides ok muy bien ok vale va que va Evelyn una pregunta el formato de análisis dijo que lo íbamos a pasar a computadora ¿verdad? sí conforme lo vayamos desarrollando cuando lo hagan en la clase lo van haciendo a mano y después lo pasan a digital recuerden ser muy específicos ponerle mucho mucho verbo ahí a las expresiones te los voy a pedir cuando termine el primer bimestre ok para que no se les junte la chamba y que lo vayan haciendo continuamente conforme vayamos haciendo análisis lo pasan a digital ya que se los pida ya lo tengan a la mano para subirlo por favor ¿de acuerdo? ¿algo más por ahí? pues vámonos chicos cuídense mucho y nos estamos viendo el jueves se portan muy bien pero igualmente te tengo un buen día gracias hasta luego hasta luego bonita semana gracias profesor buen día bye bye nos vemos hasta luego profe buen día hasta luego buen día buen día gracias